En San Martín ya hablamos un poquito de granaderos, pero ahora no vamos a hablar de la persona propia, del general. Y tenemos como invitado al historiador Hugo Chumbita. Hugo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Bueno, basados en un libro suyo, El secreto de Chapeyú, en donde, a ver, ¿qué podría sumar como aspecto más allá del tema de que la nodriza de San Martín sería su madre? Bueno. Más allá de eso, digo, ¿hay algún asomatorio? ¿Hubiera habido algún cambio? Esta es una clave para entender esa motivación que en determinado momento lo trae a América, cruzando el océano, ¿no es cierto? Abandonando para siempre España, donde nunca más pudo volver, para venir a luchar por la independencia, ¿cierto? donde aparentemente nadie lo esperaba y donde él prosigue durante años, ¿no es cierto?, ese empeño de solidaridad con los pueblos americanos. Hay una cantidad de gestos en la vida de San Martín que solamente adquieren sentido entendiendo, ¿no es cierto?, esa pasión que él siente por su madre americana de sangre india, el gesto que él tiene de traer a los guaraníes como soldados, ¿no es cierto?, desde las misiones para formarlos en el ejército, en su regimiento, su parlamento con los indios pehuenches, cuando les dice, yo también soy indio, el llamado que él hace a las guerrillas de los indios peruanos, que colaboraron con el ejército de los Andes en la campaña, ¿cierto?, libertadora en el Perú, toda su inspiración, basta pensar la logia Lautaro, que lleva el nombre de un cacique chileno de la resistencia al español, el nombre de los barcos con el que hizo la expedición al Perú, todo el sentido que él le da a su empresa está basado en esa, digamos, pasión por rescatar el origen autóctono de la América. Y esto, bueno, explica además el entusiasmo con que los pueblos se levantaron detrás de él, los negros, los indios, los gauchos, esas masas que él convierte en soldados para la causa de la independencia. Y finalmente, también, ¿no es cierto?, esto explica las dificultades que él tuvo, los grandes obstáculos con la clase alta, porteña, chilena e incluso limeña, que lo resisten como un extraño a su clase y que es el drama personal de él. Fíjense que San Martín padeció en América una cantidad de enfermedades, tuvo que cruzar a veces los caminos en camilla, y sin embargo era un hombre que vivió hasta los 70 años que en aquella época... Era un montón. No era poco. Hubo, él sabía que su nodriza era su mamá, lo sospechaba, pasaba más tiempo con la nodriza, digo, no, esa también la cuestión, no digo filial, pero de ser criado por alguien que él podía llegar a saber que no era su madre y que era su madre, las costumbres pudieron haberle hecho que ese amor que tuviera por su nodriza después se transformara en estos gestos, o estoy divagando. Está bien, sí, es eso. Ahora, él cuando vuelve no puede ir a Yapeyú. Él debía saber, porque se encuentra en Cádiz, con don Diego de Alvear, su padre biológico, y Carlos de Alvear, ¿no es cierto?, con quien son medio hermanos y hermanos de logia, ¿no? Porque son los que fundan la logia en Cádiz y luego en Buenos Aires. Él tenía que saberlo, no puede ir a Yapeyú porque está en la misión militar que le encomiendan incluso de la custodia de Buenos Aires, en un momento en que los ríos están ocupados por los barcos españoles. Y luego, cuando regresa a Buenos Aires más tarde, Yapeyú ha sido destruida por la invasión de los portugueses y Rosita de Guarú se ha refugiado en el territorio brasileño de donde va a volver años después, ¿no es cierto?, a la reconstrucción de Yapeyú. Bueno, esto hay que pensar que tiene que haber sido para él todo un drama, digamos, incluso de no poder revelar su secreto. Aunque él entre amigos se confía, ¿no es cierto?, se llamaba a sí mismo en broma el indio misionero, ¿no? Los amigos le decían el indio, ¿no es cierto? Esto lo relata Belgrano Rawson en una hermosa novela, ¿no es cierto?, basada en aquellas correspondencias. Pero él no puede revelarlo porque esto significaría un problema para su padre biológico, Alvear, para sus padres de crianza que lo declararon como hijo legítimo para que pudiera ingresar a la carrera militar, sin lo cual no hubiera podido ingresar. Porque para ser oficial de carrera había que ser hijo legítimo de un matrimonio, ¿no es cierto?, legal que además tuviera relación con el ejército. Bueno, todo esto hubiera invalidado su expediente militar. Esto es lo que, yo pienso, constituye el drama íntimo de San Martín. Hugo, San Martín nace, ¿a qué edad se va a España? A los tres años lo traen a Buenos Aires, de Yapeyú. Y está por cumplir los cinco, más o menos, cuando lo llevan a España. Ok. O sea, formación de sabiduría, iba a decir una educación escolar. ¿Tiene? A los cinco años no existía. No. Su formación escolar se hace en España. Su niñez y adolescencia son españolas. Así es, así es. En Cádiz, ¿siempre en Cádiz? Bueno, no, él va primero a Málaga. Está en un tiempo en Madrid, pero se radican en Málaga, donde él va a hacer su carrera militar. Pero cuando tiene más o menos 12 años, y digo más o menos porque siempre la edad de San Martín está en duda, de acuerdo a los documentos, ¿no es cierto?, hay algunas diferencias. Él ingresa a ese regimiento de Murcia, donde va a la África, después pelea en España, en Francia, y ya prácticamente no vuelve a su hogar. Él ya se cría en el ejército, ¿no? Y ahí es donde, incluso, siendo que la familia pasa estrechezas económicas, sin embargo, él tiene un buen pasar, adquiere libros, estudia música, ¿no es cierto?, se da ciertos lujos, en aquella época inusuales, en un oficial de su graduación, porque recibe ayuda económica de don Diego de Alvear. Que es su padre biológico. Que es su padre biológico, que ha cometido una falta, de acuerdo a las leyes de la colonia, pero se ha hecho cargo, ¿no?, y le ha prometido a don Juan de San Martín, ¿no es cierto?, ayudar a costear la carrera del hijo, para que ellos lo tomen y lo lleven a España. Bueno, es decir, hay una relación, incluso en que San Martín tiene que agradecer a su padre, que es haberle ayudado a formarse en el ejército, a llegar al nivel de teniente coronel. Pero el padre, en definitiva, es un español, es un liberal español, ¿no es cierto?, que incluso va a tener problemas con Fernando VII, y va a sufrir incluso el castigo después de la revolución liberal en España. Pero es un español, ¿no?, no puede aceptar que sus hijos luchen por la independencia. Y él lo deshereda a Carlos. A pesar de la ayuda que él les había dado, incluso para regresar a Buenos Aires, él, en su testamento, después lo deshereda a Carlos. Bueno, y después sobreviene otra historia, ¿no es cierto?, complicada y también apasionante, que es la rivalidad entre Carlos y José de San Martín, ¿no?, que se dividen, siguen caminos distintos, ¿no es cierto?, la logia de Lautaro se ramifica en dos partes y se convierten en rivales políticamente, ¿no?, porque Carlos aspira al poder político, llega a ser director supremo, ¿no es cierto?, y San Martín está empeñado en la guerra de la independencia, en levantar a la gente para luchar, ¿no es cierto?, en esa guerra tremenda, donde tiene que vencer obstáculos inmensos. Quería hacer una pregunta respecto, por ahí, de cómo se conocen los padres de San Martín y en dónde se conocen. ¿Se sabe eso, los padres biológicos? Bueno, don Diego atraviesa la zona de Apeyú y de las misiones antes y después de una misión que le encomiendan para trazar los límites entre el Imperio de Portugal y el Imperio Español. Don Diego estuvo 30 años en América levantando mapas, levantando informes, documentos, ¿no es cierto?, sobre la región e incluso también acumuló una importante fortuna con la que después viaja de regreso a España. ¿Ganado con honra? ¿Fortuna ganada con honra o hurtada? Ganada en buena ley, podríamos decir, de acuerdo a la ley de la colonia, donde en realidad los españoles se llevaban la mejor parte, ¿no es cierto?, y los pueblos estaban allá, ahí sometidos. Era una colonia. Era una colonia. Bueno, él llevaba una fortuna, incluso en monedas, que bueno, hay un episodio bélico, una emboscada de los ingleses, que hunde ese barco y don Diego de Alvear pierde toda su familia. Sobre eso acaban de hacer una serie los españoles, muy interesante, sobre el tesoro hundido que fue rescatado hace poco tiempo, ¿no es cierto?, y que está en los museos españoles. Bueno, la familia Alvear es una familia que ha tenido una rama en España, donde ellos, incluso yo he conversado con ellos, siempre recuerdan, don Diego le pagó la carrera militar a San Martín. ¿Y cómo era la vida amorosa, más allá de Remedios de Escalada, que es a quien nosotros conocemos como la mujer formal de San Martín? Ese es un matrimonio, en gran parte conveniencia, ¿no?, donde a San Martín lo introducen en la sociedad porteña. No obstante, seguramente hubo entre ellos una relación afectuosa, pero en determinado momento hay sospechas de infidelidad mutua, ¿no es cierto?, y se separan. Él después tiene amoríos en Chile, se cree, y sobre todo en Lima, con Rosa Campuzano, una famosa, ¿no es cierto?, espía y, bueno, aliada del ejército, que tiene una relación con San Martín, de la cual se cree que incluso hubo descendientes, hubo niños, hubo hijos, ¿no? Pero bueno, esa es parte de la historia secreta, oculta, no reconocida. ¿Y hoy hay descendencia de San Martín? Bueno, las nietas legítimas, digamos, murieron sin tener hijos, las dos nietitas, ¿no? Hijas de Mercedes. Hijas de Mercedes. Y entonces no hay descendientes reconocidos, salvo en Ecuador, donde hay unos descendientes que han logrado un reconocimiento de la academia ecuatoriana como hijos de general San Martín. Pero para nuestra legislación eso no tiene valor y eso incluso nos ha dificultado pedir el ADN de San Martín, porque el ADN, de acuerdo a la jurisprudencia que existe en nuestro país, solamente lo pueden pedir los descendientes, ¿no es cierto?, acreditados como tales. Y acá no tenemos esas personas. Entonces no se puede solicitar. Yo lo he solicitado como apoderado de la familia Alvear, pero los jueces, ¿no es cierto?, nos han negado lo que se llama la delegitimación activa, porque dicen los Alvear serían descendientes colaterales, pero no descendientes de San Martín. En realidad es un artilugio, digamos, un pretexto legal, porque nosotros tenemos derecho como investigadores, como a conocer la historia verdadera, ¿no es cierto?, del padre de la patria. Pero la justicia nos negó una acción judicial que nos llevó años y, bueno, finalmente quedó en la nada. Esa es la prueba que falta para terminar la polémica. El ADN terminaría con toda duda, pero todavía existen muchos prejuicios, resquemores y esa resistencia del Instituto San Martíniano que se ha opuesto siempre a discutir la tensión. Hugo, le agradecemos enormemente que nos haya visitado. Le recomendamos la lectura, ¿sí?, del Secreto de Sapeyú, una novela que va a servir para... No, novela no, es un libro de historia. Es un libro de historia. Aquí les voy a dejar... ¿Ugo, en serio? Los ejemplares para ustedes, por supuesto. Aquí lo tenemos, muchísimas gracias, Hugo. El Secreto de Sapeyú. Muchísimas gracias que haya venido a la historia. Y el otro libro es el manuscrito de Joaquina que es la hija de Carlos de Alvear que cuenta en sus memorias el secreto. Mirá, muchísimas gracias por visitarnos en este día tan importante. Vamos a una pausa y cuando regresemos seguimos con mucho más de nosotros.